A aquel que le pregunta si son pocos los que se salvan, Jesús no le responde con una estadística, con un número o un porcentaje. Le responde con una indicación. Esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, porque muchos tratarán de entrar y no podrán. Nos recuerda el Señor que el camino no es fácil, que la puerta es angosta, que es necesario esforzarnos, que es necesario dar lo mejor de nosotros. En un mundo en el que vivimos por la ley del menor esfuerzo o simplemente queremos que todo nos sea dado sin ninguna contraparte nuestra, el Señor nos recuerda que el reino es un don, sí, pero que hay que esforzarse por responder y estar a la altura de la gracia que Dios nos concede. Por eso hoy esforcémonos por ser un poco más santos, un poco más llenos de Dios y un poco más cercanos a todos, especialmente a quienes más sufren. Que Dios los bendiga.